Música Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos merengues en forma de popó de unicornio, que espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 claras de huevo Música 200 gramos de azúcar refinada, que es aproximadamente una taza Y el jugo de medio limón En un recipiente resistente al baño María vamos a agregar las claras y el azúcar Música Lo mezclamos un poco hasta incorporar Música Ponemos la mezcla a baño María y sin dejar de mover hasta disolver totalmente el azúcar Música Pero ojo, no debes de dejar de mover ya que las claras se pueden cocer Música Una vez disuelta el azúcar retiramos del fuego y vamos a llevar a la batidora Con un batidor globo y aún estando caliente la mezcla Vamos a agregar el limón Y vamos a batir hasta blanquear Música Hasta este punto tenemos un perfecto merengue suizo Pero batiremos un poquito más Hasta tener una consistencia más firme Esto nos ayudará a definir mejor los merengues Resalto, el sabor es delicioso Y puedes omitir el limón y agregar algún otro saborizante de tu preferencia Música Justo en este punto vamos a precalentar el horno a 80 grados centígrados o 175 grados Fahrenheit Música En recipientes dividiremos la mezcla según el número de colores que vamos a utilizar En mi caso usaré el rojo para hacer un color rosa, el azul y el morado Música Yo usé los colorantes que tenía que eran líquidos Pero te recomiendo que tú uses los colorantes en gel Música En un plástico de cocina y de esta manera acomodamos los colores Música De esta manera vamos a cerrar el plástico Música Y daremos unas pequeñas vueltas para que se incorporen los colores un poquito mejor Música Y así como ves los ponemos en una manga Con una duya redonda o solo corta un poco la manga Funciona de igual manera Música En una charola con papel aluminio o papel de horno Comenzaremos a hacer estas figuras en forma de churrito Para dar el efecto de un apopó de unicornio Música Música Hornearemos durante una hora a 80 grados centígrados o 175 grados Fahrenheit Una vez pasado el tiempo retiramos del horno y dejaremos enfriar Música Como pueden darse cuenta estos merenguitos quedaron súper súper hermosos Muy coloridos y así así solamente se ven perfectos Para hacer estos merengue popós un poquito más divertidos Yo les puse ojitos y boquitas Pero solamente algunos Esto lo hice derritiendo un poco de chocolate O usé chispitas de chocolate también Y así se ven un poquito más bonitos y un poquito más kawai Música 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 Y tarán Así quedan nuestros deliciosos popós de unicornio Espero que les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse Déjenme aquí abajito en los comentarios Si quieren que haga más videitos así como de unicornio y todo eso Y yo encantada los estaré realizando Nos vemos en un próximo video Y que tengan un bonito día Bye Música Música